hola hola bienvenidos al canal en casa aquí con este pequeñas compritas que hice en la tienda solo quiero compartirlas con ustedes para si ustedes tienen la oportunidad de hacerlas también se dejen ir a hacerlas en alguien una amiguita me platicó me mandó mensajito que en el family dollar si en el family dollar tenían este este especial de los febris para carros que estaban en especial si algunos aromas están en especial y déjenme les platico encontré estos dos productos y lo mejor de todo que se puede aplicar un cupón como este en este caso yo el cupón que aplique fue de la tienda un cupón digital pero se dice así compra uno y llévate otro gratis producto febris y esos están a 1 con 25 déjenme les enseño el recibo a 1 con 25 entonces ahí ya si usan ese cupón tenían ganancia de dinero y aquí este otro producto está a mitad de precio es esta 1.65 creo que es y lo tienen a mitad de precio los etiqueta naranja sería a 80 centavos entonces yo usé ese día compré estos dos más este y lo que pagué fue esta cantidad pagué 98 centavos 80 80 centavos más impuesto 98 centavos y después sabía yo que tenía un cupón como es para usar en este en este producto había más productos de estos decidí regresar al día después y usé un cupón de un dólar en la compra de tres en estos productos esos salen a 8 80 centavos entonces por tres serían 240 y usas este cupón entonces es una excelente compra compré algunos otros productos el recibo no sé dónde está pero compré un espejo y otras cosas pero ese es la cantidad más o menos que les va a salir por este producto muy buena compra para el familia dólar corrompa para comprar rápido y nos pasamos a la segunda compra que es walgreens y déjenme tomar un poquito de café buen día aquí tomando mi cafecito para agarrar más energía porque creo que empecé muy temprano con estas compras y ya estoy un poquito cansada entonces necesito mi café como les digo fui a walgreens y hice este especial este especial está bueno tenía un purse este para para comprar 20 y déjenme disfruto el café compra 20 y te dan 5000 puntos tenía un purse esta compra la hice ayer en la noche ya era un poquito tarde ya por eso no les puse pude poner el vídeo pero se me hace que está bien por si no mirar no han mirado que las vitaminas están comprar una y llévate el otro a mitad de precio lo pueden hacer las las el cupón todavía está disponible para el día de hoy todavía no pueden usar entonces compra uno y llévate el otro gratis compré ese paquete de té de 2.99 no tenía cupón para este y compré los l'oreal están a 5 29 esos de ahí l'oreal esos normalmente yo no los compro porque están un poquito elevados de precio pero bueno en esta ocasión valía la pena comprarlos y están a 5 29 compré dos y en el librito de walgreens para las personas que no saben cuál es el librito de walgreens donde pueden aplicar cupones cambia cada mes hay diferentes cupones ese es el cupón que yo usé no lo tienes que recortar solo enseñárselo a la caja a la chica que te está cobrando y lo escanean y se hace muy fácil entonces en ese aplicó cuatro dólares instantáneamente que están aquí cuatro dólares para esos productos y también llevaba un cupón de tres dólares en la compra de dos productos l'oreal y cupón de cuatro dólares para las vitaminas que están ahí abajo dos cupones de cuatro dólares en total pagué 12 dólares con cinco centavos por esos productos pero me dieron mis cinco mil puntos como pueden ver aquí mis cinco mil puntos se me hace que es una buena compra una ok compra después de ahí yo iba a comprar cosas con puntos entonces eso fue lo que hice con puntos compré dos paquetes de agua compré esos l'oreal como también les digo llevaba cupón de tres dólares en la compra de dos y por ahí unos chocolatitos que agarré entonces en esta segunda compra sólo usé puntos los dos champús también usé el cupón del librito para este otro producto sólo es de un dólar serían dos dólares pero llevo llevo el cupón de tres dólares de manufacturado que entonces el agua los chocolatitos me tocaba pagar un total de 11 dólares 12 centavos y usar puntos 10 mil puntos sólo pagué un dólar con 12 centavos eso es para las personas que no saben cómo usar puntos o a qué se refiere uno cuando dice puntos buenos son los que va uno acumulando de otras compras y en algún punto decides usarlos para hacer una compra y que pagues menos de tu bolsillo y bueno esta es mi compra de la tienda de family dólar y de wild greens y tal vez ya por ahí escucharon las nuevas pólizas que vienen para wild greens que sólo nos sólo nos van a permitir usar a 5000 puntos algo así está más o menos entendible nos va a cambiar la compra definitivamente nos va a cambiar la compra pero veremos qué podemos hacer ya saben que uno busca la manera de hacer las compras entonces me despido que tengan un lindo día nos vemos para la próxima bye bye